La Calle La Calle La Calle Para Toda La Gente Que Anda Por Ahí Por La Calle Son Saludos Sin Detalles Para Toda La Gente De La Calle Saludos Jimmy Sanz Eso Era Lo Que Querías Tu Fernando El Flaco Dolorzano Salsa Eto, Bosmany García, La Ojo Cervillo Descargando Para La Calle El Mejor Programa De La Calle J Balvin Para La Gente De La Calle Amigos Sammy Eric El Duomo Mas Cabrón De La Galaxia Tu Sam Aquí En La Calle Este es J Balvin El Negocio Socio Para Nuestros Amigos De La Calle Nosotros Somos Sin Ánimo De Lucro Un Abrazo Muy Grande Un Saludo Muy Cordial De Verdad De Parte De Víctor Manuel